AAAAAA 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 Es el sacrificio de ser un mamado A de competencia Pez B Hola a mi todos amigos somos como un nuevo video aquí en el canal En el canal nos vemos que vamos a tener el video chiquitín Nuevo video en el canal soy Gil Chiquitín Y como ven amigos estamos en un gimnasio El día de hoy toca rutina de gym con el coach Wichin Chiquitín Wichin es un video de gimnasio Wichin porque no crezco Bueno amigos vamos a hacer una rutina Anteriormente hemos entrenado el Megalink Hicimos como una rutina más de cardio Esta vez vamos a adentrar más a un gimnasio Y hacer más pesas Vamos a hacer una rutina lo que es para principiantes Amigos porque yo sé que en casa pues A veces se descomplica ir a un gimnasio O a veces no se saben las rutinas Pero unos pequeños tips no tan de lleno Porque pues si no el video se va a alargar y va a ser muy aburrido Vamos a ver unos consejos acerca de pues La alimentación, la rutina Y pues eso lo vamos a ir explicando un poquito aquí Pero pensé que el video es más Antes de desmayar La rutina tiene aguante Ya lo demostró el Megalóquilo Cuando la entrené haciendo lagartijas y cardio Fue mi compañero de entrenamiento Hace muchos, muchos años Mamado, nada más que Le gustó la chera Puedo correr y todo Pero traigo dos discípulos Te van a dar tallas Me dijiste mucho que me van a dar tallas A tus discípulos No, que me iban a tener fuerza Vamos a ver, vamos a ver Uno de ellos es Yo soy Falcoli Y hoy vengo a derrotar a Nueva Din, din, din Pinche panzúca, guamero Hoy vengo Mira, vengo a hacer masa Mira ¿Eh? ¿Eh? Es un pedo, es un pedo, es un pedo Es un pedo, es un pedo Y como siempre Sin puntual, el jeforro Dio su palabra Y el día de hoy iba a venir Así que vamos a esperar un poco más Ey, güey, te checo, no me dicen Pero yo estoy calentando, güey Porque, mira Para que no me agarre frío Es hora, es hora de dar Mira, el este Falcoli Está calentando más chingue No, mamá No, no, me trajiste Para que le den Una buena Usted siente que no va a dar No la peles, Prado No, no mucho No, yo no soy presumido Yo como les voy a enseñar Usted viene muy gandaya Aquí que le va a ganar A los chavos Mira, qué ojo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Verdad, tú? ¿Verdad? ¿Ya ni yo, que forro Te lo puso esas camisetas La neta, eh? No, miren, miren Chequen acá las pechugas Nada más La del güicho Con la mía ¿Están listos, que forro? Porque va a ser una rutina Pues nada fácil Vamos a darle Venga ¿Listo? Soy listo Voy a derrotar a todos ¿Le gané? ¿Le gané? ¿Le gané? Es que mira Uno también A ver No 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 Bueno 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 chavos Ya ahora si nos vamos a poder entrenar Dejemos estos juegos Porque viene algo más complicado Más sabroso Entonces vamos a darle con tal actitud Como siempre A darle al gimnasio A ver que tal va a hacer esto chicos Nos vemos en el canal Pues bueno amigos, llegó el momento de empezar con el entrenamiento Y para eso el maestro Guchín Chaquetín, el coach Va a decir con qué vamos a iniciar Vamos a empezar con una rutina que va a ser La de brazo, que muchos ahí lo piden en casa Vamos a hacer lo que es bíceps y tríceps Vamos a empezar con un curve con barra para bíceps Hasta arriba, despacio Mira, bajamos Cada vez que subamos, voy a apretar firme Bajamos Vamos a hacer lo que es que corro Cuatro, siete y doce reflexiones Vamos a empezar con un peso, pues moderado Eh, así yo podría ganar el pinche Si, dale, 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 venga Que corro, vienes muy gallito No falta en los típicos gimnasios que te ven cargar a uno Y dicen, no, pues yo puedo también Está bien que tengas esa actitud, pero Les voy a bajar en un ratito, chequense nada más Somos los alumnos y tenemos que avanzar en la edad Todo un consejo, yo la gente ya he hecho ejercicio Y la edad de este peso es para gente que ya está un poco avanzada En el caso de mucha está avanzada Yo estoy avanzado de edad De edad, venga, pésame, yo Vale, lo sacan Y hasta arriba y hasta abajo Que corro empiezas, eh ¡Hazte puta madre! Espérate que no tienes el rumbo mismo Ay, güey, lo va a estar muy fuerte ¿Ves lo que pasa? Cuando crees ¡Ya cállate! Cuando crees que vienes muy chingón Pero ven, 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 ven 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 Ven, ven No, ven, ven Ven, ven No, ven, ven Ven Vamos a empezar con cinco kilos Que eres de tu peso Tranquilo Y se baja Pesa un chingo Por eso nomás fue prueba Ahora sí que fuera Necesito que usted Hace consejos también Que todas las grupos Se enojo De verdad Es un consejo Contínense usted mismo Mentalícese Y luego usted saca Y no va a hacer la verdad Para acá Está bien Ahí Hasta arriba Despacio, despacio Despacio Ahí hasta abajo Y hasta arriba Ahí Despacio ¿Esta vez? Ah, sí La boca está bien rata Seis Cuatro Espacio, espacio Vamos Tres Cinco Venga Seis Abajo Despacio ¿Cuántas? Vamos Sigue así Siete Vamos otra vez Siete Ocho Despacio 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 Nueve Te estoy ayudando Diez Nueve Diez Dos más Once Despacio Despacio Una más Una más Eso Eso Venga Jeforro Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Lo que hace Jeforro No lo estaba haciendo tan bien ¿Por qué? Porque lo hace muy rápido Subimos Comprimimos arriba Y bajamos despacio No es así Ya cállate Ya cállate Ya cállate Ya quiero ponerme mamado Así despacio Hasta abajo Hasta abajo Que estire todo Que estire todo El brazo Ya cállate Tire todo A $80 Que estire todo Tire todo El brazo Se Es LES Vamos es ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Con tenias! ¡No puedo entrenar? ¿No le den caso, la neta? Y le dije si no, que calla, que todo sigue, pero bueno. El negativo, les voy a poner claro a ejemplo de cómo se hace en la rutina de vices. No, ¡chequen nada más ahí! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa La pesta está baja, está baja Están chicas 3, eso Mira, chequense así se hace la huelda de los tiendas de mis amigos Eso 3 5 5 5 Se vuelve, se vuelve no se vuelve, se vuelve no se vuelve Tuve hueltas de ahí, para que andas llorando Eso Mira, 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 mira 14 dice Torrián, 14 ¿No viste lo que dice ahí? La agradecerle para lo que dice este voluntario es para aquellos que ceden sin límites ¡Aaah! 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 Está acabando con toda su energía apenas vamos con la segunda serie imagínate más de caro yo estoy tratado de poner una rutina seria y como te lo dije con los del cruz no se puede no se puede hablar serio no se puede hacer algo mal formal en el canal ¡Y estamos secos wey! ¡Es la seriedad! Vamos a poner otra rutina de bíceps Juntien les veas ahí en casa si el que borro lo está haciendo bien díganlo ahí bajo la caja en los comentarios ¡Ay! ¿Qué son las cosas en esto eh? Bueno amigos ahora vamos con una rutina de bíceps vamos a hacer lo que es mancuerna a una mano aquí el chiste es ponemos de este lado una manita aquí y hasta abajo hasta abajo, hasta abajo el chiste aquí amigos es bajarlo hasta ahí subirlo con espacio concentrado concentrado mira saca la mano aquí para que vea la gente como se marque este pinche y dices venga hermano vine a masticar fierro hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo hasta abajo, hasta abajo hasta abajo 5, eso venga eso, hasta abajo eso eso no vamos nada a abajo, a abajo, a abajo, a abajo a abajo, a abajo a abajo, a abajo a abajo a abajo ya dale no te vas a salir acá salí acá salí ¡Mira! ¿Tiene dice? Es que... No! Siempre debe ir despacio... ¡Forro, venga! ¡Qué hable el chilemo en el espejo! No... ¡No la imaginé que estuviera yo tan guapo! Es que... Que me vaya a winch concentra. ¡Venga! ¡Venga! 10. No amane wey ¡Oh madre! ¡Pero pescara su madre wey! Venga yo, una más. Una pescada. un frijol como eso es bueno así se siente mira que bueno y eso nada más son los techos bueno amigos vamos con el tercer ejercicio en banco vamos a hacer esto hasta arriba apretamos siempre arriba apretar una bajada despacio subimos apretamos fuerte para bombear más abajo vale vamos 12 vamos despacio vamos seguido sin parar 3 vamos 4 vamos 5 así 4 6 7 vamos 8 9 20 fuerte arriba 10 11 eso venga venga ahí está eso pero no a ver eso eso venga 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 vamos 3 4 eso no puedes venga 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 21 50 20 20 21 20 21 22 21 Dude i tow El descanso Y entrenar muy duro Puedes entrenar muy duro de lunes a domingo si quieres Pero si no comes bien, no haces de 5 a 6 comidas Pues no vas a poder crecer Unos traquitos, unos traquitos Por favor, traquitos, traquitos, traquitos Entonces amigos La verdad es que si, la alimentación va de las manos Con el descanso y el entrenamiento Y una cosa más, tener la motivación No va a durar, pero va a ser sincero A mi me ha pasado, pero pues lo que tengo es disciplina Si tu tienes disciplina en esta vida Tu vas a hacer Ser disciplinados en lo que sea Ser en el estudio, ser en el deporte Ser en lo que sea, disciplinas en la diferencia Pues vamos a intentar que se pueda hacer algo Con estos chavos, porque son muy disciplinados Y quieren hacer lo que ellos quieren O lo que quieren, o lo que ellos creen que es correcto Y ese es un error que pasa siempre en los gimnasios Que no le hacen caso a la coach Y ellos, no, pues yo me entré, no es, no sé qué Pues cada qué, ¿no? Pero pues los resultados, pasan 2 o 3 meses y no los ven Es por eso, no tienen actitud y no tienen disciplina Vamos a hacer lo que ellos dices Con esos testículos Todos los testículos Yo corro Ya me entienden Estás enfermo, hijo Usted no está la mejor poniendo atención Llega, a ver la última vez que vas a hacer Ahí va, hasta abajo Arriba, a la altura del pecho A la altura del pecho Eso, ahí, ahí, ahí Uno Eso Dos Ese sí me gusta, está chido Tres Cuatro Tres 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 Y este, perro Seforo, venga ya Vamos Falconi, Vamos Falconi Hi ¿Esto qué? Es un tacataca Venga El beso Esa Mira, tiene el === Falcone Le Neta que si Falcone le metiera a Ignacio Me mena, así es No me toques Bueno amigos, ya vamos a estar entrenando y pues ya posteriormente vamos a hacer otros pequeños ejercicios Ahorita vamos a encargar a su rutina que suben un poco y nos vemos en un rato más Ay madre, se le va a caer chile Esa rutina me sacó La mierda Fue que me dieron ¿Cómo hiciste la rutina? ¿Cómo va? Demónicos, en verdad es una persona de temer Ey, esas rutinas las aflojan la mierda Oye burro, ¿todo vamos? De la chingada hijo ¿Por qué? Más con los pinches todos del falco Falta nada más una rutina A mi madre wey Y ahora sí ya me duele todo el pinche cuerpo Ya me siento mal wey, ahora sí No voy a terminar la rutina eh, eso falta una ¿no? Solo una ya Vamos a dar putotas Venga échame la papi Venga venga No mames hijo Jeforro, levántate wey ¿Cómo que te vas a dar por vencido wey? Sabes que tú y yo somos uno mismo wey Demuestra el gallo que eres cabrón No te dejes caer wey Tienes garra Tienes actitud wey Tienes esa mentalidad de un pinche chaparro wey Fuerte wey Levanta esa garra wey Levántala ¡Gallo! Demuestra de quien eres ¡Gallo! ¿Quién pasó mi burro? ¡Venga! ¡Que sigue! A la verga ¡Gallo! 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 Mi voz de adentro me dijo ¡Tú puedes! ¡Tú sigue! ¡Gallo! ¡Gallo! Pues bueno amigos vamos a cerrar con esto con unas dominadas Hicieron un poquito ahí de todo Yo quise explicar más a fondo Pero pues como ven los chavos no dejan hacer eso Pero la cuestión aquí es pasarla bien que hagan un poquito de deporte Quien gane se va a llevar un premio esta noche Quien gane El primero importante El geforro ¿Qué va a poner el récord de cuántas dominadas hace? Este es el geforro Los pies cruzados y hasta arriba Eso Eso Uno Bien Dos Tres Dos Cuatro De la mía de la geforro Bueno metemos como el cinco Venga, venga ¿Cómo tienes el récord de cuántas son cinco nada más? Uno Hasta abajo, hasta abajo Dos Tres ¡Vamos! 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 ¡No! Te haces seis ganas Venga Falconini ¿Listo Falconini? ¿Ahora sí? Vale, cuanta tres Una, dos, tres Uno Dos ¡No manches! Uno, cuatro ¡No manches! Seis ¡Siete! ¡Lo voy a ganar! ¡Lo voy a ganar! ¡Nueve! ¡Lo voy a ganar! ¡Nueve! Hubo un empate entre el regadín y el geforro Se van a dividir ahí el tren de la mitad de la arena Ya nomás para concluir Mis discípulos van a hacer unas poses de gimnasio Que dicen igual que vienen muy, muy hinchados Se sienten muy hinchados A ver que tal pasen Así que ahí les dejo estas posecitas ¡No! 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 Mira güey, falco, falco Es el sacrificio de ser un mamado, de competencia Me haría casi me voy a la mierda Las poses que están Las pichas son las que cazan más sacas toda tu pichas energía Para las que mientan que pararse en una tarima es fácil hacer poses Es demasiado desgaste Yo pensé que eso fue y nada más agarraron No, no, no Pues bueno, queríamos darle un aplauso No hicieron la rutina como yo la quería Porque son muy rebeldes Quien ve los videos, como se los dije al principio Si quieren estar en este deporte, disciplina La verdad es que eso va a ser la diferencia En serio, comer bien, descansar bien Si quieren ponerse mamadito como el guichín Hay que tener mucha disciplina Comer demasiado Yo no he visto como come el guicho Come de a madre ¿Quién quiere correr mamadito? ¿Quién quiere hacer mis tacos antes de venir? ¿Para qué madre? Paquitos, 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 paquitos ¿Quién quiere hacer mis tacos antes de venir? ¿Quién quiere poner mamadito? ¿Quién quiere hacer mis tacos antes de venir? Por favor ya refinase Mira Buen día Iniciaron la rutina completa No, no Pero bueno amigos Así es el final de este bonito video Así que si te gustó Te lo quieres compartir, suscribirte, activar la campanita Espera que te haya notificaciones aquí Pero nos estamos siguiendo aquí en Sloposca Campe ¿Esto va bueno amigos? ¿Según guicho? ¿Qué le he dicho a Quetin? ¿Hasta el próximo día amigos? Adiós ¿Ves? 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 Ves la reina 5 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9